La gran travesía del Mini comenzó en 1960 con el modelo clásico, con el tiempo el concepto de su diseño se volvió revolucionario y se empleó en más de un modelo, pasando del Mini clásico a la Minivan y el Mini Countryman. Después le siguió una Mini Pickup que complementó la línea de pequeños vehículos comerciales llenando las necesidades de panaderos, comerciantes, ganaderos y hasta constructores debido a la gran capacidad de estos vehículos en sus maleteros. Un año después, tras el rotundo éxito de Mini, se creó una versión en 1961 que ayudaría al estatus legendario del Mini clásico como ningún otro. Se trata del Mini Cooper, que cumplía con el deseo de las personas por un manejo divertido manejando la potencia de los modelos anteriores. La mejora en la potencia de estos vehículos fue tal que permitieron que el Mini clásico obtuviera tres victorias en el Rally de Monte Carlo. El diseño de la marca ha sido fuente de inspiración para muchos coleccionistas y restauradores de vehículos clásicos alrededor del mundo. ¡Felices 60 años y larga vida al Mini!